Hola niños y niñas, hoy es un día especial porque hoy voy a hacer un pedazo de curso de moto Resulta que estuve en el Moto Madrid, que por cierto es para mi una enorme decepción porque parece un p***o mercadillo Vimos cuatro motos, vimos cuatro cosas del mercadillo que tenían ahí montado y finalmente dijimos venga vámonos Pero antes de irnos dije espérate, digo voy a ver si hay un poco de suerte, digo hago algún contacto Y a lo mejor pues consigo hacer algún vídeo guay ¿no? que traeros Y justo antes de irme pasé por varias escuelas de conducción y justo la única que me hace caso es la de Lorenzo Competición Total que esa misma tarde me llama Chicho Lorenzo, que es el padre de Jorge Lorenzo Si no lo conocéis es un carpintero muy bueno, me ha hecho los muebles de la cocina No coño, Jorge Lorenzo, como no vais a conocer Jorge Lorenzo, que esto es un canal de motos Bueno pues su padre es como el Keith Co de español Ha sido su entrenador técnico desde cuando el chaval tenía tres años ¿vale? Y desde hace tantísimo tiempo que enseña a montar en una moto Que Chicho lo que ha hecho ha sido crear su propio método de perfeccionamiento de la conducción deportiva Por lo tanto estoy aquí en este campo tan bonito, esta es la zona de Madrid que se aleja más de mi casa Por lo tanto es bonito Nos dirigimos a un pueblo de Guadalajara Y daremos hoy el primer curso con Iván, que es el instructor Para ver si conseguimos que este señor de aquí deje de ser un cono ¿no? Porque siempre os he dicho que soy un cono del copón Y va siendo hora de cambiar eso Así que vámonos a la escuela, conozcamos a estos caballeros Y comenzamos, dentro intro Bueno, por lo que tengo entendido esta es una escuela bastante business No es como el típico curso que te metes en circuito Sino que aquí es pulir técnica, pulir técnica, pulir técnica, pulir técnica Hasta que seas el puto amo Bueno, quiero aclarar que hoy es la primera vez que veo a Chicho No sé como es en persona Vamos a ver que nos encontramos Escuela de pilotos Lorenzo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, un placer ya por fin veros en persona ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal Iván, verdad? Perfecto, un placer Cuéntame un poquito de qué va esto Como ves aquí parece que es nada apropiado para aprender a pilotar Sí Pero con nuestro método vas a ver cómo es el espacio indicado para llegar a dominar Bien Los métodos del pilotaje Pues entonces imagino que lo haremos con una de estas Tenemos cinco niveles de técnica Que son los que trabajamos en este tipo de espacio Una esplanada asfaltada, en este caso es de cemento Y luego tenemos dos niveles de circuito Cada nivel tiene su propio color, como las artes marciales El primer nivel lo que te vamos a enseñar es los movimientos Para que puedas hacer rodilla de una manera correcta y segura Y también vamos a trabajar control del gas y también el control de la trazada Y de aquí vas a salir sabiendo hacer rodilla correctamente Como Dios manda, que a pesar de que ya tienes mucha experiencia Y ya llevas muchos años en moto Te va a costar mucho la trazada Seguro He tenido que afinar tanto Claro Los pilotos de élite son capaces de pasar a 10 centímetros de la hierba Y eso es lo que vamos a empezar a desarrollar en ti esa habilidad hoy mismo Vamos a empezar con una clase de teoría en la que te vamos a enseñar unos vídeos Te vamos a enseñar en qué consiste el método Va a ser muy interesante O sea que podemos arrancar ya Perfecto, vamos allá En el nivel casco blanco vamos a enseñarle a Majes Todos los movimientos correctos que tiene que realizar con la parte inferior de su cuerpo Para poder llegar con la rodilla al suelo de una manera correcta También vamos a trabajar el control del gas Que es un aspecto muy importante de este deporte Y sobre todo la trazada ¿Ves el carril? Vale Simplemente no salimos del carro Sencillamente Es extremadamente estrechito Sucede que tú en la vida has tenido que afinar tanto la trazada Claro Entonces tu decisión con la trazada te acabas de dar cuenta Es nula Claro Claro Vale, vale, vale. Lo estás haciendo de coña porque de repente se ha desordenado todo. Ya, 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 ya lo sé. Lo has visto, ¿no? Sí. Vale, pues ese es tu margen de concentración. Vale. Lo has visto, ¿no? Sí. Y va, de puta madre, de hecho, lo estábamos comentando, de lo mejor que he visto. Vale. Vale. Ok. Y de repente, ¡prua! La liga. Es un tema de aquí. A ver, a mí lo que más me preocupa es el agarre e irme al suelo. Vale. Con este suelo se puede tocar el codo, con la moto, que no tienes ningún problema. Obviamente, de todas formas, estos son recursos de la mente. Cuando empiezo a perder la concentración, empiezo a encontrar excusas para justificar el puto desorden. Vale. Aquí funciona la mente de cierta manera, que es estándar y ya lo tenemos controlado. Vale. Vale. ¿Has visto también que mientras mantienes el gas, la trazada es bastante estable la trazada? Sin duda. ¿Lo has visto? Sí. Es muy importante. El hilo de gas te salva la vida. Las caídas que tenemos todas, es siempre porque no hay un control del hilo de gas. Lo vamos a dar otra vez, pero ya dándole esta importancia. Vale. Olvídate si te sales de la trazada. Dile a la mano, aguanta y que la mano aguante. Muy bien. 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 Perfecto. trazada, gas y comenzamos con el movimiento. Una rodilla abierta y la otra pegada al depósito. Vale. Ahí, ¿vale? Va a ser complicado, ¿eh? Este es el movimiento que tienes que hacer. ¿Has tocado rodilla alguna vez? Rozado un poquitín, nada más. Sí, rozas del cariño, ¿no? Exacto. Vale, te vamos a poner un cono para que te sirvan de referencia. Vamos a girar primero para un lado y después para el otro. Vale. Vale, vale, vale. ¡No! ¡Suscríbete! Voy, 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 ya va, ya va Joder, es que he acostumbrado a mi moto a este asiento de chiquitín, ¿eh? Puto desorden Vamos allá Vale Sí, sí, ya se va pillando, ya se va pillando Vale, vale ¿Qué tal? Muy bien, espectacularmente bien Es algo que esta mañana, antes de venir aquí De hecho, lo decía en la introducción, digo Digo, tienen la confianza de que vaya a tocar rodillas en algún momento A ver, no con la mejor trazada, no con el mejor arrastrón, pero... Coño, se toca Y lo estoy haciendo como la mierda, o sea, me quedan todavía muchas horas, mucho tiempo, mucha práctica Pero ya con solo el principio, se notan pasos agigantados O sea, espectacular, muchísimas gracias Chicho Pues vamos a recoger todo Venga Y terminamos Mira, que hemos estado pensando aquí, Iván y yo Que... ¿Por qué no nos planteamos que puedas correr una carrera? De nuestra Copa, de la Youth Te retamos Me retáis Pero no tengo moto No te preocupes por eso Porque además puede ser muy interesante para que todo el mundo conozca nuestra Copa Entonces te vamos a invitar nosotros Y yo creo que al final el que es un motero siempre sueña con poder participar, poder meterse en un circuito Claro Como sería una carrera, vivir esa experiencia Sí, 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 sí A través de ti la van a poder vivir ¿Qué te parece? Espectacular O sea, me quedo chicho, me quedo sin palabras Pero el tema está en que, vamos a ver, eso es gente que está compitiendo desde hace muchísimo tiempo Yo soy un don nadie que acaba de llegar aquí, ¿no? Te ponemos a nivel Te vamos a poner, que sepas ir con la moto perfectamente en circuito Y irás más rápido o menos rápido Pero vas a saber hacer todas las maniobras del circuito Resolver todos los problemas que te puedes encontrar en una carrera Bien O sea, que confía en nosotros Y vas a ver cómo va a ser apasionante Sí, sí, sin duda A ver, viendo lo que hemos hecho hoy aquí No quiero ni saber qué puede ocurrir dentro de dos meses Así que, chicos, de verdad Joder, vale, gracias Estoy con vosotros Chicho Muy bien Oye Muchas gracias El inicio de una gran amistad Sin duda Sin duda lo es Iván Nos vemos, Iván Nada, a ti te veo en la próxima Y a ti te veo... En el Jarama En el Jarama me gusta Es un buen sitio para quedar, sin duda Pues nada, chicos Muchas gracias Y nos vemos otro día aquí, ¿vale? Venga Nos vemos Chao Buah Madre mía, qué día Madre mía, qué momentazo, tú Bueno, acabo de repostar Después de recibir un curso por el mismísimo Chicho Lorenzo El tío es un... Es un tío de puta madre Y os digo una cosa O sea... No hay palabras He flipado Una experiencia Súper, mega, hiper, ultra recomendable Luego está la segunda parte, tú Competir con... Con Chicho Lorenzo O sea... El mentor de Jorge Lorenzo Buah No hay palabras No hay putas palabras O sea, no... Mira, estoy aquí en la rotonda Me van a ganar de... Tocar rodillas aquí a muerte ¿Sabes? Vamos a hacer una miniserie, ¿vale? Va a ser una miniserie Que de vez en cuando va saliendo en el canal En la que saldrán los entrenamientos Se verán las progresiones A medida que vaya evolucionando Y por supuesto La o las carreras No hemos dicho nada al respecto Pero yo que sé, eso No sé cómo se va a llamar Cuando llegue a casa le doy unas vueltas Y hoy Es el primer capítulo De esta serie Así que nada, niños y niñas Gracias por... Por... Por todo Por ser esta gigantesca Y maravillosa familia Y nos vemos ¡Cuándo nos vemos! ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Suscríbete al canal!